Además de fumigar el sector para evitar enfermedades como el dengue, los encargados del rescate y de la remoción de escombros también fueron vacunados con el tétano. Se trata de alejar cualquier riesgo de propagación de virus debido al permanente contacto que tienen con hierro y varillas. Revisando la alimentación del personal que está en el área y de una vez estamos haciendo una fumigación contra el dengue, sobre todo para mosquitos y cualquier tipo de insectos. Aunque hasta el momento no se han presentado problemas sanitarios, la contaminación es latente en el sector y con el paso de los días sigue aumentando. Por eso estamos haciendo todo preventivo, sin embargo allí estamos trabajando también conjuntamente con la Secretaría de Salud para que estemos más tranquilos todos en la zona. Estas jornadas de salubridad serán constantes en los alrededores de Space hasta lograr el rescate de las tres personas que continúan bajo los escombros.